¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se cumplió el pasado 21 de marzo un año sin la imagen de Charlie Whiting y bueno, como sabemos el máximo responsable de la FIA en la Fórmula 1 falleció el año pasado durante el Gran Premio Australia y hablemos un poco de aquello bueno, el 14 de mayo la comunidad de la Fórmula 1 se despertó de forma traumática conociendo el fallecimiento de Charlie Whiting que a sus 66 años de edad no pudo superar una embolía pulmonar como sabemos el falleció en Australia el jueves previsto al comienzo de la pasada temporada 1019 dejando vacante uno de los puestos más importantes de la Fórmula 1, el de director de carrera además Charlie era un hombre multiuso, pues ejercía como máximo representante la Fórmula 1 en la FIA recayendo sobre él también las responsabilidades de los apartados técnicos varios trabajos ocupados por una misma persona lo cual es positivo cuando esa persona es muy eficiente y muy negativo cuando hay que buscarle sustitutos bueno, además como sabemos él era consciente de que algún día tenía que dar un paso a un lado se llevó un varapalo tremendo cuando la persona que llevaba años formando y sobre todo la que había delegado el apartado técnico Marcin Vodkowski se marchó hacia Renault teniendo que tener de nuevo el de las riendas antes de que Whiting pudiera formar a alguien de nuevo para ser su digno sustituto sucedió su muerte teniendo que actuar la FIA con algo de improvisación en el Gran Premio Australia empezó de lo que tenía más a mano en este caso el australiano Michael Massey fue el seleccionado como director de carrera provisional puesto que lo mantendría hasta final del año pasado no hay duda de que Whiting atesoró más funciones y poder de lo que certamen como la Fórmula 1 debiese por lo que suplirlo se volvió bastante difícil a veces con pequeñeces como el hecho de que se instalaron semáforos con algunos pilotos que algunos pilotos no podían ver lo que tardó varias carreras en ser subsanado otros relativos a decisiones deportivas mucho más importantes y bueno como sabemos Charlie Whiting ha hecho bueno el refanero español que señala otros vendrán que bueno que te harán bueno y es que pocos hombres han sido tantas veces focos de las iras de aficionados como este británico en la mayoría de ocasiones con muchísima razón a lo largo de los años Whiting ha acumulado de decenas de decisiones políticas polémicas muchas de ellas totalmente incomprensibles sin entrar en el continuo cambio de criterio que han mostrado los comisarios a su cargo bueno por momentos parecía que cualquiera podría hacer lo mejor que él ha sido así bueno que cada cual evalúe Michael Massey como era conveniente pero lo cierto es que la FIA no ha escapado de las decisiones cuestionables mucho menos que de lo que polémica se trata con un comienzo año especialmente movido la temporada comenzó con una FIA permisiva dejando al máximo el dejar correr a los pilotos y permitiendo los contactos siempre y cuando esto no tuvieran consecuencias fatales eso sí eso sí puede darle un golpe al piloto al que intenta adelantar siempre y cuando no le rompan nada si le rompe algo entonces su acción podría ser sancionable una premisa que puede gustar más o menos pero al menos es algo a lo que acogerse hasta como era previsible de un gran premio para otro cambiaron las reglas de juego y empezaron a sancionar también los toques sin consecuencias pero no todos en otras palabras recuperando la versión de la FIA bueno a lo largo de los años se han vivido episodios especialmente polémicos desde un unsafe release de Charles Leclerc a un has que la FIA justificó pilotos echando de pista a otros sin investigación lo que no sancionó por ejemplo al holandés Verstappen que se convirtió en sanción ahora después la falsa bandera de cuadros del gran premio de Japón el podio del gran premio Brasil el cambio de ganador en el gran premio Canadá la incomprensible decisión en torno al gran premio Alemania hasta episodios técnicos hasta episodios técnicos como el sistema frenado de Renault que le costó una exclusión sin olvidar todo lo relacionado con el motor Ferrari cuya legalidad defendieron a capa y espada y que hasta ahora a base de peticiones de declaración de la norma los equipos señalaron el camino a la FIA y bueno con el historial de Charlie Whiting difícil sentenciar si él hubiera hecho mejor esta complicada temporada de Fórmula 1 pero resulta complicado afirmar que lo hubiera hecho peor sea como sea un año ya sin Charlie Whiting y bueno yo votaría que no con respecto a lo que hizo Charlie Whiting y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao